Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix Hoy les vengo a mostrar como hacer el simbolo de comillas simple Que si esta bien configurado su teclado es muy facil Esta directo en una tecla Que les voy a mostrar mas adelante Para las comillas simples La combinacion del codigo ASCII Es la tecla AL Mas el numero 39 Del teclado numerico que parece de calculadora Con este de arriba Lo recalco, no va a funcionar Solo con el que parece de calculadora Que esta por un lado del teclado Eso es con el codigo ASCII Si esta bien configurado su teclado Les va a salir también En donde esta el signo de interrogacion Abajo de el esta la comilla simple Y aqui no necesitan combinacion de teclas Es darle directo Directo a la comilla Bueno si les gusto el video Por favor darle like Tambien me ayudan Suscribiéndose al canal O compartiendolo en sus redes sociales Hasta la vista Por cierto si conocen Alguna otra combinacion Haganmela saber en los comentarios Haganmela saber en los comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video